Y una mitad de la cancha importante. Yo también creo. Vamos entonces a lo que sucedió en Tunja, Patriotas Once Caldas, y ya vuelve nuevamente don Luis Antonio Pazos. Toño, a ver. Así es, señores. Aquí estamos en la Independencia de Tunja, árbitro central, el señor Leonardo Mosquera. La ceremonia, himno de Colombia, himno de Boyacá, él es Álvaro Villete, el arquero uruguayo, Patriota formó con Álvaro Villete, Rito, Parra, Cabezas, Gómez, Vázquez, Loaiza, Gutiérrez, Vázquez, Luna e Ibargüen. El Once Caldas con Cuadrado, Rodríguez, Acosta, Muñoz, Moreno, Córdoba, Soto, Cure, Silisterra, Salazar, y el Tiburón, Sergio Romero. Leonardo Mosquera, joven árbitro, Pinta y Comín, el fútbol en esta. Ya, como dijeron ustedes, penosa cancha de la Independencia, primer ataque del Once Caldas, atención, ahí está esperando Ibargüen, pelota pasada por el cabezazo de Ubaldo Luna, balón que se va afuera, era la primera llegada clarísima de Patriotas. No, y le estaba pidiendo a Omar Vázquez, estaba llegando atrás, solo el 10, se la quitó al mexicano, al ex millonario Seguida. Otro balón de largo, el que va a marcar es Moreno, Moreno que marca, ¡uy! Por poco se le va Ibargüen, lo toma del hombro y lo sostiene, falta, tiro libre para Patriotas. Y tarjeta amarilla, le mostraron ahí a José Luis Moreno. Y raro, Toño, lo de José Luis Moreno, porque es rápido, se quedó, no sé por qué, y apareció Ibargüen y le ganó. Aquí viene el ataque de el once calda, le pega a Siris Terra y ataja a Álvaro Villete, se llama el arquero uruguayo. La busca el Tiburón Romero, media vuelta, le pega ahí a Álvaro Villete, se queda con la pelota. Va a sacar, ya juega, atención Ibargüen, abre al costado y el centro que va a caer bien ahí sobre el área, para que le pegue quién, llegaba Ibargüen, primero el defensor, pelota que se va afuera. Ha tenido mucho protagonismo de Ibargüen, fue suplente el semestre pasado, pero se fue Diego Álvarez para la equidad, entonces, vuelve a tomar ese nivel, o por lo menos lo quiere hacer, que tuvo en Fortaleza cuando fue goleador del torneo Álvaro. Al cobro, Sinisterra, ras de piso, le pega al Sultán el Tiburón Romero, que se entra y alcanzó a tocarla, me parece que alcanza a tocarle al arquero balón que se va afuera. No llegó José Luis Moreno para el remate de la jugada. ¿En serio la pedido es Billete? Billete, pero con B pequeña, Cámara. Menos mal no es político en este país, ¿no? Julio y Camila se darían un banquete con billetes. Atención, ¿qué va? John Freddy Salazar, se entra John Freddy, y ese balón que hace un extraño y se va afuera. A veces el resultado no es tan acorde con lo que uno ve en la cancha, ¿no? Bueno, se le puede llamar cancha a esto, porque John Freddy Salazar bien Sergio Romero y había tenido un par de opciones Once Caldas antes de esta. Y aquí va Vázquez, Vázquez para gol, Vázquez para gol. Qué buen cierre de Muñoz. El hombre que la envía a la última línea, mire cómo quedó, viene de los carnavales. Omar Vázquez de blancos y negros. Es muy gráfica la descripción que usted hace, Toño, del retorno del defensa, pero retrocede muy mal Once Caldas. Aquí le pega Dani Kure y el arquero que contiene le queda al Tiburón Romero. mire usted la jugada. Este billete se las trae. El entretiempo del juego. Comienza la segunda parte. Va por ella el sultán. El ataque que se arma para Patriotas. Atención. Ya la jugó en largo. Rodríguez. Avance Ibargüen. Ibargüen, Ibargüen, Edis Ibargüen para pegarle hacia atrás. Luna que recibe Luna con la zurda y adentro el gol. Lindo gol de Ubaldo Luna, el mexicano. Pone arriba Patriotas, 1 a 0 frente a Once Caldas. Juega muy bien Ubaldo Luna. El partido anterior contra Huila Campos no lo puso de titular el técnico corredor, pero ya sabe que lo tiene que poner. Pero esa toma es perfecta para ver cómo está parada Once Caldas. Mal y en el contraataque retrocede mal y no tiene ninguna ayuda el sector defensivo y uno de los centrales llega cuando ya la jugada está totalmente terminada. Un pase, velocidad y con el librito. Ahí saca el librito, busca la página 87, pase atrás y es gol. El primer pase fue de Risto, el venezolano. Tiene 20 años. Sí, juega bien. Ahí viene el Once Caldas. Tiene el empate de Taquito, el tiburón, pelota afuera. Tuvo muchas opciones de Once Caldas. Es decir, el partido estuvo parejo por lo menos en el ítem de oportunidades, pero la efectividad, ahí está el tema. Lo que le pasó más o menos frente a Tigres en la primera fecha. En el ping-pong. En el ping-pong, exacto. Larry Vázquez sin largo. El que corre Mauricio Gómez. Va Gómez, le gana el defensor, llega Luna por la mitad, el centro perfecto para Luna y gol de Patriotas. Ubaldo Luna se va de doble del mexicano. Es la mitad de la cancha de Once Caldas. Es un equipo que está mal parado y además es un equipo que retrocede muy lento. Mire, Luna comenzó a la par con tres jugadores y termina solo en la 5 con 50. Es muy fácil contraatacar a Once Caldas. Muy fácil. Y Gómez rapidísimo le ganó ahí al defensor Rodríguez. Aquí falta de rito sobre John Freddy le saca tarjeta amarilla al juez. Al venezolano Ibargüen que la lucha la gana frente a Guillermo y aquí el que lo cierra es Moreno. Ya tenía tarjeta amarilla. Y el árbitro es Mohamed Alí así que no da ni para reclamarle a Mohamed. Sí, está bien cruzado. Es más, para mí es roja directa. Claro, lo va a buscar. Yo coincido con Campos, creo que es roja directa. Y le da amarilla además a Larry Vázquez. Y aquí está la roja para Rito. Ah, para el venezolano. Claro. Los dos equipos se quedan con 10 hombres. Y se acabó el juego. Ganó Patriotas 2 a 0 al Once Caldas en la independencia de Tunja. Tienen que mejorar la cancha.